El gusto es nuestro que hayan venido hasta Maipú, que conozcan a nuestro departamento y obviamente que los vecinos y amigos de San Rafael nos puedan ver y puedan conocer las bondades de Maipú, la verdad que nos viene muy bien. Yo como intendente, la verdad que la realidad de los intendentes de todo Mendoza es muy parecida, el intendente está siempre en la primera línea de trinchera, está al lado de los vecinos y la situación que se está viviendo es una situación complicada. Pero yo soy un convencido que esta situación se sale trabajando en equipo, por eso siempre tratamos de fomentar el desarrollo y el trabajo en equipo. Hoy ustedes nos están acompañando en esta charla de Matías, Matías también, justo un tocayo, y él viene a hablar de lo importante que es el deporte como una escuela de vida, porque el deporte forma en valores. Y nosotros desde la municipalidad, más allá de lo que hace un intendente, que es el alumbrado, el barrio y la limpieza, en Maipú ya hay una costumbre de apostar a más actividades. Nosotros lo hacemos con la educación, vamos a ser el primer municipio que construye una escuela con fondos municipales, lo hacemos con el deporte. Yo en el 21, en noviembre del 21, inauguré un polideportivo, el séptimo polideportivo, el polideportivo Diego Maradona, porque entiendo que el deporte, como les decía antes, forma en valores, pero también apostamos a la educación no formal. Por ejemplo, el sábado lanzamos el Kinderbike, que es un programa para que los chicos aprendan de robótica, desarrollo de software, de manera gratuita. Eso lo venimos haciendo con los fondos municipales, pensando siempre en apostar al futuro. Y sabemos que la única forma de apostar al futuro es invertir en el presente. ¿Y en quién tenemos que invertir? En nuestros niños y en nuestros adolescentes. El deporte es una herramienta importante para cuidar a nuestros adolescentes, porque los mantiene bien alejados de las adicciones. El deporte también es importante para los niños. ¿Por qué? Porque nos forman valores. Les enseña lo que significa trabajo en equipo, la solidaridad, saber sacrificarse para alcanzar un objetivo. Entonces, esto tiene que ver con lo que venimos haciendo. Por eso nosotros tenemos esa visión de un municipio que es mucho más abarcativa que la visión que puede llegar a tener otro. El municipio no es solamente alumbrado, barrio y limpieza. En Maipú se compromete por el futuro, apostando a la educación, a la cultura, al trabajo también, por las capacitaciones que tenemos en empleo. Es mucho, quizás me voy a extender mucho. Yo lo que quiero es que conozcan y a paso aprovecho para invitar a todos los vecinos de San Rafael. A mí me encanta San Rafael, es muy bonito, pero para que vengan a hacer turismo en Maipú, porque Maipú está cada día más lindo y la gente de Maipú los va a recibir con los brazos abiertos. Hoy los intendentes y en especial los intendentes del justicialismo que viven en la provincia de Mendoza, los seis intendentes justicialistas, la verdad que están muy comprometidos con tareas que van más allá de las tareas que tiene un intendente común y corriente. Es más, ustedes se van a dar cuenta, cuando ven la agenda de los intendentes del PJ, llámese Emil Félix en San Rafael, Martín Aveiro en Turullán, Roberto Riggi en Lavalle, Flor de Estefani en Santa Rosa y Fernando Uvieta en La Paz, y yo, Matías Estebanato en Maipú, tenemos agenda que van de lunes a lunes y todos entendemos que es 24 por 7. Hay que estar los 7 días de la semana, las 24 horas a disposición de los vecinos, porque es la única forma de transformar la realidad. Nosotros, es un servicio y hay que estar al servicio de los vecinos, y eso no se ve en el gobierno provincial. Sí se ve en los municipios que realmente están generando transformaciones, y lo pueden ver, los vecinos lo pueden palpar. Ven cómo esos municipios crecen, no solamente por la ayuda del gobierno nacional, sino que también crecen por el compromiso de los intendentes y de su equipo.